Hola chicos, hoy toca otro tutorial de sintaxis. En esta ocasión vamos a ver los adverbios y los complementos circunstanciales. ¿Qué son los complementos circunstanciales? Buena pregunta. Pues vamos a verlo. ¿Preparados? ¿Qué es un circunstancial? Vamos a ver los tipos de circunstanciales, que son como los de los adverbios, y cuándo se utilizan. Hay 10 tipos. Para empezar, luego veremos más. De tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de finalidad, de afirmación, de negación, de duda. Ya iremos viendo en posteriores tutoriales otros, ¿vale? Vamos a empezar por cuándo se utilizan. Bien, empezamos con el tiempo. Vamos a ver cuándo hacemos algo. La acción del verbo, ¿vale? Por ejemplo, iremos a la piscina el lunes. El lunes es cuándo vamos a ir a la piscina. Luego la pregunta Sherlock Holmes cuándo nos refiere a esto. De lugar, ¿dónde vamos a hacer algo? ¿Vale? O alguien va a hacer algo. Jugaban en el estadio. En el estadio es el lugar donde van a realizar la acción de jugar. Después continuamos con la cantidad. ¿Cuánto? Pues mucho, poco, regular, bastante. Hay bastante gente hoy. Bastante sería la cantidad de gente que hay. ¿De acuerdo? Sería circunstancial de cantidad. Ahora vamos con el instrumento. ¿Con qué hacemos algo? Pues escribí el libro con un lápiz. El lápiz es el instrumento con el que hago la acción de escribir. ¿Vale? Circunstancial de instrumento. Finalidad sería... ¿Con qué fin hago algo? Estudio matemáticas para sacar buena nota. Como vosotros estudiáis lengua para hacer lo mismo. ¿A que sí? Modo. ¿Cómo hacemos una acción? Nos sentamos cómodamente en el sofá. Cómodamente es un adverbio de modo y nos hace de circunstancial de modo. Compañía. ¿Con quién vamos a hacer algo? Pues me fui al cine con Pepa el viernes. Pues Pepa es la compañía con la que hice la acción de ir al cine. Y luego tenemos la afirmación y la negación. Claro, por supuesto, sí o no, nunca, jamás. Tenéis distintas opciones para hacer la negación o la afirmación. Iros fijando en los adverbios. Tenemos más, pero los veremos en posteriores tutoriales, porque si no va a ser mucho de golpe. ¿Qué diferencias hay entre un circunstancial y un adverbio? Pues que el adverbio es una palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Quizá encuentre ese papel. Quizá adverbio de duda. La rosa me gusta mucho, mucho adverbio de cantidad. Un complemento circunstancial son aquellas palabras que indican las circunstancias en las que tiene lugar la acción que expresa el verbo. Puede ser un adverbio o un grupo nominal. El juez llegó con la policía, con la policía circunstancial. El orden en el que se utilizan para analizar los sintagmas. Recordamos, en primer lugar se busca el verbo. Y después se buscan las distintas palabras sustantivos, adverbios, adjetivos, preposiciones, etc. Segundo, se buscan los sintagmas. Recordad, sintagma nominal, adjetival, verbal, adverbial o preposicional. Tercero, se busca el sujeto. ¿Cómo sabemos que es un sujeto? Pues muy fácil, se sustituye por un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos. Cuarto, se busca si hay complementos de los verbos, ya sean copulativos o predicativos. ¿Cómo se sabe si es un CD, un CI, un CC? Pues ya sabéis las pruebas. Tenéis que estudiároslas y luego aplicarlas, ¿vale? Y por último, vamos a ver cómo se indican el sujeto y el predicado. Si es un predicado verbal, se pone SPV, sintagma predicado verbal. Y si no, sintagma predicado nominal. ¿Lo mejor que es? Pues lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ver una oración analizada, punto por punto. Los egipcios construyeron las pirámides a los faraones en la antigüedad para enterrarlos. Vemos los distintos sintagmas y sustituimos. Los egipcios por ellos, las pirámides por las, que es complemento directo. Se a los faraones, complemento indirecto. Y las preguntas serlojones, por las circunstanciales. Podéis parar el vídeo y verlo con más detenimiento. Recuerda, las palabras y la morfología serían lo primero. Después los sintagmas, después las funciones. Después sustituimos para verificarlas. Pasamos a pasiva. Vemos si hay atributo o complementos. Este es el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete a mi canal. De esa manera seguiré haciendo vídeos para ti. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!